Bueno, pues vamos a iniciar esta tercera unidad conociendo lo que es la pistola para soldar para los jóvenes de enderezado y pintura. Este es parte del equipo que tiene que tener todo enderezador y pintor de automóviles. La pistola para pintar normalmente se utiliza porque la pintura cuando sale del envase tiene mucha viscosidad. La viscosidad recordemos que es el grosor de la pintura, viene muy gruesa y por consiguiente no se podría trabajar con la pistola. Entonces para eso es necesario primero bajar esa viscosidad por medio de un diluyente para que pueda pasar a través de la pistola. Entonces ya con la aplicación de la pistola pues ya se consiguen acabados de buena calidad. Van a existir normalmente diferentes tipos de pistolas, pero en este caso vamos a hablar acerca de las partes que tiene la pistola para pintar. El primero que aparece acá es el depósito, que en este caso es de 600 mililitros. También pueden existir depósitos pequeños como este de 200 mililitros que aparece acá a la par. Este depósito pues es roscado, este tiene una rosca acá, se quita. Acá abajo vamos a encontrar un filtro, pero también se le puede colocar algún tipo de colador acá para evitar que algún tipo de cruciedad que tenga la pintura pues llegue a tapar estos conductos que están dentro. Entonces pueden intercambiar, esto es derroscable y se vuelve a roscar. Después tenemos las agujas que van colocadas acá dentro de la pistola. Tenemos un cepillo de alambre que viene, es parte de este equipo, una llave que sirve para desarmar y darle la limpieza respectiva a la pistola para pintar. Ahora, es necesario colocarle su regulador, un pico de fluido y las boquillas. Entonces, el depósito dijimos que es donde se almacena la pintura durante el funcionamiento de la herramienta. Puede ser de varios volúmenes dependiendo del modelo. El cuerpo es el soporte o estructura del... ...de la pistola en sí, ¿verdad? Este sería el cuerpo. La empuñadura es esta parte de acá abajo. La boquilla es el orificio de salida de la pintura. Según el tipo de pintura y viscosidad, varía la boquilla que se utilice para adaptar la pistola a gusto. Posteriormente, pues tenemos el gatillo, que es esta parte acá donde se oprime para que esta pistola pues empiece a enviar la cantidad de pintura necesaria para poder trabajar. Después tenemos el regulador de aire. Es el regulador a través del cual se maneja la fuerza del aire comprimida para pintar, que normalmente pues va a estar este regulador acá. También tenemos un regulador de caudal, que este regulador de caudal pues va a la hora de graduarlo, de girarlo. Pues va a permitir que se mande mayor cantidad de pintura o menor cantidad. Entonces normalmente puede tener hasta tres. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que tiene tres válvulas. Una que tiene acá, que es el paso del aire. A la hora de cerrar esta válvula, aunque oprimamos el gatillo, ya no va a salir aire acá. El otro regulador que es de caudal y el otro regulador que es de aire. Esto lo vamos a encontrar en la pistola para poder pintar los automóviles. Entonces, ¿qué tipos de pistolas para pintar vamos a encontrar? Pues la primera y la, tal vez podríamos decir que es una tradicional, es la pistola de succión. La pistola de succión normalmente tiene su depósito, como ustedes lo pueden apreciar, en la parte inferior, en la parte de abajo de la pistola. Esta es la pistola con ya todas sus partes, como ya les había explicado, ¿verdad? La pistola de succión es toda aquella que tiene el depósito bajo de la pistola. De esta manera la pintura sube al pulverizador a través de la succión. Es el modelo más utilizado, recomendado para pinturas ligeras. Este es un tipo de pistola que ya hoy en día, pues ya no se utiliza tanto, ¿verdad? Y la pistola de gravedad, que es la que hoy en día, pues, es más utilizada. Este modelo tiene un depósito en la parte superior de la herramienta, utilizándose la gravedad y el peso y viscosidad propios de la pintura para su paso al pulverizador. Son las que se utilizan para pinturas pesadas, altos niveles de metal. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestros dos tipos de pinturas. También hay una pistola eléctrica, ¿verdad? Pero que no es de mucha utilidad, por lo menos en el medio. Normalmente, antes de aplicar la pintura, ¿verdad? Antes de aplicarlo al vehículo, pues, tenemos que hacer pruebas. Ver si el abanico, ver si la cantidad de pintura que está enviando, pues, es la correcta, ¿verdad? Si no, pues, tenemos estos dos reguladores. Recordemos, ¿verdad? Recordemos que acá, pues, nos están viendo el caudal. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el punto o el abanico. Podemos graduar ese punto y ese abanico de esa forma. Y este que tenemos acá, esta parte que la podemos mover para tener el abanico así o tenerlo de esta manera. Entonces, acá tenemos caudal, punto y abanico. El punto se refiere a que la pintura, pues, solo va a tener, vale, arruinarse un puntito. Mientras que el abanico, pues, es más abierto, ¿verdad? Lo recomendable es utilizar el abanico para realizar los diferentes trabajos de pintura. Aquí nuevamente, pues, vemos las partes ya explicadas anteriormente. Vemos el depósito de pintura. Vemos la boquilla. Vemos la perilla de control de volumen de pintura. Y la perilla de control del flujo del aire. También vemos dilatido. Y las conexiones de la manguera. Entonces, el flujo del aire es este control. Control del volumen, la cantidad de aire. Abanico de la pintura, que es el que tenemos acá. ¿Verdad? ¿De qué forma queremos que dé abanico o que dé punto? Y esta boquilla, pues, es la que va a regular de qué forma queremos este abanico. Normalmente, acá, vamos a encontrar en esta pistola, pues, un pico, como comúnmente se llama. ¿Verdad? Los picos pueden ir variando dependiendo del uso. ¿Verdad? Por ejemplo, para la masía, que hay una masía que se puede aplicar con pistola, pues, lo recomendable es utilizar un pico de 2.5 milímetros. Para imprimaciones o aparejos, la pistola debe tener un pico de 1.8. Ese va a ser el orificio. Para la base o pintura, se usan pistolas de gravedad de pico de 1.4. Para pinturas monocarpas y barrices, se usan pistolas de gravedad con pico de 1.3 a 1.4. Para pequeñas reparaciones, también llamado, para pequeños trabajos, se suelen usar pistolas de pico de 1.0. Para la pintura clínica, pues, también, normalmente, se recomienda un pico de 1.3. Normalmente, este va a ser el diámetro del orificio que vamos a utilizar. O sea, que estos son intercambiables, ¿verdad? Estas puntas que se manejan normalmente en lo que es la pistola para aplicar pintura. Normalmente, para que nuestra herramienta, nuestro equipo, pues, se conserve de la mejor calidad, pues, tenemos, por ejemplo, que en el compresor, pues, se puede conectar la pistola para pintar. Recordemos que después de haber hecho el trabajo, pues, nosotros tenemos que darle limpieza a esta pistola, desarmar todo esto, ¿verdad? Y limpiar la aguja, limpiar las válvulas, limpiar el depósito, ver que no estén tapados los orificios. Esta pistola tiene que quedar líquida. Pero lo principal es utilizar la pistola solamente para el trabajo del que fue hecho, que es pintar. Si nosotros queremos, por ejemplo, lavar un motor, ya el equipo especial es este. Aquí podemos utilizar gas, gasolina o algún solvente para poder limpiar piezas de motor, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo que queremos es hacer un sopleteo, pues, también tenemos esta herramienta, ¿verdad? También tenemos esta otra. Entonces, la pistola para pintar, pues, exclusivamente es para ese trabajo, para hacer trabajos de pintura. Entonces, de esa forma, dándole un buen mantenimiento, una buena limpieza después de cada trabajo, no esperar mucho tiempo porque la pintura se seca internamente y eso va a ocasionar que tengamos problemas después de taponamientos. Podemos hacer que nuestra herramienta, que es una pistola para pintar, pues, se conserve y nos pueda servir para diferentes y futuros trabajos que podamos realizar y que nos va a responder de la mejor manera. Bueno, entonces, espero que con esto, pues, tengamos una mejor idea de cómo se utiliza la pistola para pintar, dónde podemos graduar, si el abanico no está muy bueno, si, por ejemplo, la cantidad de pintura es demasiado o es muy poca. Entonces, para eso, como ya lo había explicado, pues, tenemos los reguladores. Y también tiene mucho que ver el pico, ¿verdad?, el orificio donde está saliendo la pintura. Entonces, para cualquier duda, pues, pueden utilizar la plataforma del colegio y resolveré cualquier duda. Gracias.